Es un privilegio estar aquí en la presencia del Señor con ustedes. Pastor, gracias por el privilegio. Primero que nada, antes de leer, yo les quiero contar el testimonio hoy. Pero antes de comenzar mi testimonio, si me pudieran acompañar a leer la palabra de Dios, en el libro de Málaga 6.4, de 4 a 10, cuando lo tengas, díganle un amén. Gálatas 6.4 La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 6.4 Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, corrupción, más el que siembra para el Espíritu, el Espíritu segará, vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. 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 Gracias. Pues, voy a comenzar con decirles a los hermanos. Yo nací aquí, en la iglesia de Dios en Refugio. Mi mamá y mi papá me traían desde muy chico, siempre y nunca pasábamos. Este, y me la pasaba aquí, yo de joven, venía ofreciéndoles a mi mamá y a mi papá, vámonos a la iglesia, vámonos a la iglesia. Yo venía, me buscaba, pero era porque me traían a la iglesia. Este, no sé ni cómo, ni cuándo fui a la iglesia, pero dejé de venir. Y muy pronto, quiero decir, me di cuenta que fue un error mío. Fue un error propio, porque no debería de haber dejado de venir a la iglesia. Este, hace nueve años, no sé si ustedes sepan, castigaron a mi mamá. Cuando ella estaba aplicando para su residencia aquí en los Estados Unidos, y le negaron su visa, y la castigaron, y le dieron diez años de castigo. Ya va nueve y diez años. Primeramente, pronto la tendremos aquí. Amén. Y más que nada, este testimonio, quiero que todos reciban algo de este mensaje que les quiero dar, pero especialmente los jóvenes y los niños de esta congregación y de todas las congregaciones. Este, cuando yo tenía como catorce años, trece, catorce años, todavía viníamos a la iglesia, venía mi papá, venía mi mamá. Yo era un niño rebelde. Este, cuando mi mamá me decía, vámonos a la iglesia. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, y casi, casi arrastrándome, venía yo. Pero ya cuando agarraba ovelo, venía y llamé. Este, pero también había veces que yo cuando llegaba de la escuela, Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Ah, bien, mamá, bien. Este, ven a comer. Sí, mamá, ¿qué hiciste de comer? Y ya me decía, yo le decía, ay, mamá, hiciste esto. No. Está bien, mamá, está bien, gracias. Y, Hijo, limpia tu cuarto. Ah, ahorita estoy jugando el juego. Ahorita lo hago. Hijo, límpialo. Y, pues, mi mamá era mano dura, era estricta, lo hacía. Y yo le decía, ay, Dios mío, le decía al Señor, ay, Dios mío, ¿por qué mi mamá y mi papá son muy estrictos conmigo? ¿Por qué son muy estrictos conmigo? Este, pero, más sin embargo, mi mamá y mi papá siempre han estado con nosotros, así con los señores, con, como cuando nos poníamos malos, ella nos daba nuestras medicinas, nos llevaba al doctor, o mi papá nos llevaba a la emergencia, es porque yo tenía la emergencia. Este, y yo estaba muy joven para comprender lo que hacía mi mamá y mi papá por mí. No lo podía comprender todavía. Entonces, yo empecé la guerra espiritual cuando castigaron a mi madre, cuando la mandaron para México. Yo fui con la esperanza de que mi mamá regresara y todo iba a estar bien y ahí vamos a poder viajar para México y con ella que hiciera más seguimos con mi papá y las cosas no son así. Entonces, yo llegué a dudar del Señor. Yo dije, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué le pasó a mi familia? ¿Por qué mi mamá se tuvo que ir para allá? ¿Y por qué le quitaste a mi papá para que no viviera con nosotros? Y yo digo que ahí fue donde empezó mi guerra espiritual. Mi papá nos siguió trayendo a la iglesia, pero como les digo, no me acuerdo cómo ni cuándo fue. La cosa fue que dejamos de venir a la iglesia. Yo cuando dejé de venir a la iglesia, yo ya manejaba. Y gracias a Dios, mi papá ya tenía conseguido un carrito. Y en vez de venir a la iglesia, yo, mi excusa era que iba a ir a trabajar. Y que estaba culpado porque tenía que hacer esto. Que estaba culpado porque tenía que hacer lo otro. Y a través de los años, muchas cosas me fueron pasando. Y yo siento que el Señor, desde años atrás, ya me quería hablar y decir, hijo mío, regresa a tu casa. Pero el diablo a mí me metía cosas en mi cabeza. Me decía, no, que no vayas a la iglesia, te van a juzgar. Son pensamientos que me llegaban a mí en mi cabeza. No vayas, tú, escucha música mundana, ¿de qué te sirve? Y te van a decir que eres un hipócrita. Porque vas ácido a las quinceañeras de tus primas. Y allí hay música mundana, y hay jazz bailado. No vayas. No vayas a la iglesia. Y también incluso llegué a pensar que yo ya era muy, ya era muy tarde para mí, para regresar a la casa del Señor. Y no era la cosa, la cosa no era así. Entonces, mi papá me dio la oportunidad de tragar en su restaurante, él la vio. Y yo allí me exclalicé, yo mismo, porque no usaba de excusa para no venir a la iglesia. Dicía yo, no, tengo que tragar, tengo que tragar. Pero no usaba la misma excusa cuando se trataba de ir a una fiesta o de ir con amigos. Y yo no usaba esa excusa. Y decía, ok, puedo faltar, no pasa nada. No pasa nada. Y también con las responsabilidades que mi mamá hacía, yo aprendí lo que era el amor de la mamá y del padre. ¿Cuánto hacían ellos por mí? Y yo de malagrecido que no les hacía caso. Cuando tuve que aprender a cocinar yo solo, cuando tuve que aprender a la mano y todo mi ropa, tener la cama. Tenía 14 años, ¿verdad? Y a esa edad ya no debería dar mi salud a ser yo, pero mi mamá ya los hacía todos de todo para todo. Y yo llegué a un punto, hermanos, donde yo me sentía muy estresado. Y la verdad, le doy gracias a Dios porque ahora sí puedo hablar de esto sin sentir pena, sin sentir miedo. Y siento que esto es algo que yo les tengo que decir por si hay alguien que está pasando lo mismo, no caigan en esa mentira. Gloria a Dios. Yo empecé a tomar unas pastillas que me daban energía, me ayudaban a enfocarme y me ayudaban a terminar mis responsabilidades. No eran necesarias para mí, pero las tomaba. Y así seguían años, dos. Pero siempre, siempre yo estaba triste, yo lloraba, yo me sentía muy estresado, a pesar de que podía acabar mis tareas. Y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué me siento así? Incluso dejé de hablar, que fue un grave error mío, porque la oración es una de las cosas más poderosas y lindas que tenemos para comunicarnos con nuestro Dios. Dios escucha las oraciones. Y se podrá decir que yo fui atendido a esas cosas, a ese vicio. Pero igual, aunque yo podía cumplir con esas responsabilidades, algo en mí me decía que algo no estaba bien con mi vida y yo no sabía qué era. Y yo decía, bueno, que estoy cumpliendo con esto, ¿qué me hace falta? ¿qué me hace falta? Y Dios, desde cuando ya me quiso hablar y decía, eh, tienes que parar de hacer eso, me quito, eso no está bien. Pero pues yo no hacía caso, hermano. Y luego llegué a otro. También una cosa es que cuando uno agarra un vicio, puede uno agarrar otro. Y de ese otro vicio se convierte en otro. Y en otro. Y allí es un problema. Entonces, el año pasado, yo agarré otro vicio y no estaba bien, hermano. La mera, la mera verdad que cuando uno agarra los vicios, uno no piensa, uno no es consciente de sus acciones. Uno ya no mira lo que uno tiene, las bendiciones que uno tiene, ya no lo sabe contar uno. Porque uno nomás está enfocado en su propio, bueno, así que desorden, en su propia mentalidad. Tiene que ser así, y así va a ser. Pero déjenme, a pesar de que yo siento que toqué fondo y caí en un agujero, Dios a mí me habló a través de un sueño. que fue en noviembre del año pasado. Yo toqué un sueño de cómo iban a ser los fines de los tiempos. No el fin del mundo, pero los fines de los tiempos. Yo miré a muchos jóvenes, a muchos hermanos, hermanas, bueno, no de la iglesia, pero pues gente que yo allá había conocido, a muchas personas, a muchos niños. Y todos estábamos en un mundo que es bueno. Todos teníamos unos lentes de esos electrónicos, ya nadie, nadie se miraba a los ojos ya, más que por el puro plástico. Ay, la madre iglesia, fue un susto ese sueño, porque yo dije, ¿qué pasó en el sueño? Y yo decía, ¿por qué ya nadie se comunica con uno al otro? ¿Por qué ya nadie alaba a Dios? Era un mundo frío y oscuro y feo. Incluso soñé que toqué en ese sueño. Y me desperté y dije, ay Dios mío, me puse a orar, porque ya llevaba como meses sin llorar. Y todavía estaba yo en el licio, en el mundo. Y ahí fue donde empezó mi camino a regresar a la casa del Señor. Después de ese sueño, yo le oré a Dios y le dije, Dios mío, perdóname, yo sé que he fallado. Yo quiero dejar este licio, pero no puedo. Entonces, seguí en el licio. Desafortunadamente, el sueño no me funcionó luego, luego. Pero Dios trabaja al tiempo de él, no al tiempo de uno. Entonces, pasó otro mes y tuve otro encuentro con el Señor. pero después de este encuentro, empecé a temblar. Porque yo estaba quedándome dormido y de repente siento que me dan toques. Escuché como cuando se va la luz. Y yo dije, oh oh, ya perdí mi alma. Ya es muy tarde para mí. O sea, no, no es cierto. Eso, eso que yo sentía ese día fue la presencia del Dios que me estaba rescatando de ese agujero en el que yo me encontraba. Y ahí empezó la convicción. Después de ese día, yo caminaba por las calles, caminaba pues para mi día normal y sentía que todos me juzgaran, sentían que de todo lo que estaban hablando era sobre mí, que no me juzgaban a mí. Yo mismo me atormentaba por todos los pecados que había cometido. Cada pecado que yo había cometido se me vino a la mente y me atormentaba. Y dice, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo me estaba volviendo loco. pero me imprimo un como yo que se llama Junior, David Junior, me invitó a la iglesia, se llama North Hyde y también le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber regresado a su presencia en esa iglesia. Él también tenía sus propias batallas con un vicio y Dios lo salvó y él ya es un cristiano como nosotros. Entonces, él era una de las personas porque había unas cuantas personas que me motivaban, que me leía la palabra, me invitaban a la iglesia, mi prima Jessica, mi tiende, mi prima Elizabeth, mi hermano que fue, mi papá también, todos me decían, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y el día que mi primo me llevó a la iglesia, la madre mía, me llevaba, así, estaba soldando, bien espantado. Yo no sé a qué le tenía miedo, pero me daba miedo ir a la iglesia porque dije, si llego y me buscan, si llego y me dicen, eh, sal de aquí, aquí no ayudamos a gente iniciosa, sal de aquí. No, lo opuesto pasó. Yo llegué al altar, me enrodillé y le pedía perdón a Dios por todos mis pecados, me humillé ante él. En el templo, lloré y los pasores me oraron y me dijeron, el señor dice que bienvenido a tu casa otra vez, hijo mío, y hablaron lengua. No sé lo que significaba la lengua que hablaron, pero yo sentía que ya lo había escuchado antes. Entonces, esa fue confirmación de que estaba en buen paso. Este, después, como después del mes que yo estaba en esa iglesia, Dios me lo puso en mi corazón de regresar a la refugia. Y el 22 de marzo yo regresé aquí a la casa del señor y aquí también sentí la presencia del señor, pero en un volumen más grande. Sí, yo lo haré más que como estoy estudiando yo ahorita. Pero toda esa ansiedad, todos estos malos pensamientos se fueron. Yo recibí una paz en la high school, que se junten con amigos, no caigan en el disco, no caigan en la tentación, no copian la vida de ellos. Ustedes, manténganse firmes aquí en la iglesia. No hay nada más bonito que venir a la casa de Dios y alabarlo a ellos. para el amistad, la iglesia, y también den gracias a sus papás por traerlos a la casa del señor. Porque esos años que mis papás me tuvieron, cuando yo caí en un amistad, en mi vida, a causa de yo escuchar la palabra yo supe dónde clamar por el Señor. y fue aquí en la casa del Señor también le quiero dar gracias a mi hermano Giovanni, le quiero dar gracias a Dios por mi hermano Giovanni que para mí fue algo muy difícil que él me haya tenido que ver así pero gracias a Dios también me acompaña aquí en la iglesia fíjense nada más cómo es el diablo yo cuando estaba en lo peor del vicio y saliendo yo estaba hablando con mi mamá un día y el diablo me metía cosas en la cabeza yo hasta me imaginaba que mi mamá era una voz robótica y le llegué a preguntar mamá dime algo que solo yo y tú sépame para saber que eres tú y me prendo al diablo pero el dolor que yo que mi papá sintió cuando él escuchó que yo le dije a mi mamá eso eso también fue algo que me impactó bastante y por eso yo clamé a Jesús y Jesús me escuchó y me recibió con las manos abiertas no se avergüencen de venir a la iglesia no se avergüencen de vivir una vida buena con mi Dios porque lo que tiene el mundo no es bueno nada más es bueno y ya estamos en los fines de los tiempos al contrario prediquemos a los demás de nuestra edad lo que estás haciendo es malo hay que dejarlo venga a la iglesia no juzgarlo no juzgarlo porque nadie es perfecto pero viniendo aquí a la iglesia y escuchando la palabra del Señor no nos llaman y mientras vengamos y sigamos escuchando la palabra del Señor estaremos bien porque Dios es un Dios poderoso y yo sé que ustedes igual a mí tenemos fe en Jesucristo y que un día va a regresar que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga